Muy buenas noches a todos. Qué alegría volver a saludarles en una nueva edición del Festival de Folclores de Maspalomas que cada año nos reúne aquí en esta plaza con ese doble motivo que tanto nos ilusiona, por un lado las fiestas de San Fernando y por otra parte la celebración de la Semana del Día de Canarias. San Bartolomé de Tirajana siempre ha tenido sensibilidad por el folclore, siempre ha sabido apreciar el valor de nuestra identidad, de todo lo que supone la tradición, la música popular, el folclore. Prueba de ello lo tenemos en esta pared que está a mi izquierda, la primera placa dedicada a Fernando Díaz Cutillas en 1989 y la última de este mismo año dedicada al Grupo Loco Fiones por su 50 aniversario. Ustedes recordarán que hace dos años aquí le rendíamos homenaje en este mismo escenario, este mismo acto a un cantador de leyenda, Ico Arrocha, que se nos iba por esta fecha en 2016. El pasado año recordábamos a Florian Corujo, también lanzaroteño, padre de Pancho y de Ciro. Y este año nos ha tocado despedir a otros dos grandes del folclore de las islas, por un lado Pedro González Lino, Perico Lino, también homenajeado en el año 2007 aquí en esta plaza y tiene su placa ahí de reconocimiento. Y hace apenas 15 días despedíamos a Francisco Morales, otro gran cantador de la isla de Lanzarote. A todos ellos los vamos a tener presentes aquí porque Maspaloma, San Bartolomé, Tirajana, insisto, siempre ha sabido valorar a los grandes de nuestro folclore, a los que han hecho que se cultive la música tradicional y popular. Hoy tenemos muchísimos ejemplos en todos estos grupos, pero especialmente a un hombre que en los primeros años de Tenderete, él tiró del carro, está aquí Bolaño, maestro. Bienvenido una vez más al Festival de Folclore de Maspaloma. Como saben son siete las agrupaciones que participan, como cada año, y llega el momento de recibir a la agrupación musical Los Parranderos de Global y la agrupación Herencia. Los Parranderos de Global comenzaron a trabajar a principios del año 2006 con la iniciativa de un grupo de trabajadores pertenecientes a la empresa de transportes global de la isla de Gran Canaria. La presentación en público de forma oficial fue en el año 2007, en la Orden del Cachorro, esa institución que también trabaja por cultivar la tradición. Y durante todos estos años, los parranderos de Global se han ido sumando otros componentes que nada tienen que ver con Global, bueno, salvo que utilizan el transporte público porque se dedican a distintas profesiones. Y actualmente ellos son 30 hombres, a los que vamos a ver enseguida, que se van a ir colocando en este escenario. Y en 2014 hay que decir que presentaron su primer disco titulado De Belingo en Pirata. Han participado en programas de televisión como La Bodega de Julián, Tenderete y Noche de Taifa. Y actualmente están en un proceso de preparación de un nuevo trabajo discográfico. Ellos están muy ilusionados. Y este año van a participar como grupo representante de Canarias en la Feria de Folclore y Gastronomía de Valladolid. En el mes de septiembre, prácticamente coincidiendo con las fiestas de la Virgen del Pino en la Villa Mariana de Teror. Y por su parte, la agrupación Herencia, agrupación de baile, se constituyó en el año 2010, hace 8 años. La presentación oficial se produjo en la ciudad de Arucas, en la Plaza de la Constitución, en el año 2011. Y está formada por 30 personas. Han participado en taifas, actuaciones, romerías y en cualquier acto al que son invitados. En 2014 estuvieron en Tenderete, en el programa que se grabó en Teror. Y desde 2016 organizan un festival folclórico en el pueblo de Cardones, en Arucas, donde también hay muchísima tradición. Una cuna del folclore con el grupo Granjeros, por ejemplo. Los parranderos de Global y Herencias van a representar a la isla de La Palma, que tiene un caudal inmenso de melodías y cantos. Ellos se van a encargar de ofrecernos los Aires de Lima, de La Palma, un canto de relaciones, del que aquí en Gran Canaria, Lothar Siemen recopiló más de 30 versiones. Por ejemplo, los Aires de Lima, de San Bartolomé, San Bartolomé de Tirajana. Harán Aires de Lima, de La Palma, luego Berlina y Ciote, que son dos de esas melodías que llegaron de Centro Europa a finales del XIX, principios del XX, para que formasen parte de los bailes que se organizaban en aquella época. Y como ellos ya están preparados, vamos a invitarles a que comiencen su participación en este festival de folclore de Más Palomas, con motivo de las fiestas de San Fernando. Hay algunos ajustes que hacer, pero enseguida van a empezar a sonar esas cuerdas y veremos bailar a los miembros del Cuerpo de Baile de Herencia. Así que cuando ustedes quieran, Parranderos de Global y la agrupación Herencia. 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 Que mi jarafe ha llegado a cantar aires de viva, que desafío hermoso para ver si esto se anima. A mucho me atrevió desde que empecé a cantar con uno de punta gorda que no sabe ni cablar. A mucho me atrevió desde que empecé a cantar con uno de punta gorda que no sabe ni cablar. No sé si se habla, pero tú qué es lo que haces. ¿Qué dices? Hablar con votas y fijarte que con calles. Yo no sé si se habla, pero tú qué es lo que haces. ¿Qué dices? Hablar con votas y fijarte que con calles. Los aires de Lima quiero vivir contigo bailar. A ver si de tanta pena ni yo puedo encontrar. A ver si de tanta pena ni yo puedo encontrar. Allá en Europa una niña vi poner en su cabeza dos rositas y un claver. Si tú me quieres yo también te querré. Los dos juntitos felices vamos a hacer. Si tú me quieres yo también te querré. Los dos juntitos felices vamos a hacer. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para los otros tres más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para los otros tres más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, 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 tres pasos para La cadena que no se puede romper En la palma, la berlina, todos la saben bailar Y por eso yo la canto pa' dejarla en buen lugar En la palma, la berlina, todos la saben bailar Y por eso yo la canto pa' dejarla en buen lugar Para bailar la berlina se necesita salero Una buena pantorrilla y un trajesito bolero Para bailar la berlina se necesita salero Una buena pantorrilla y un trajesito bolero El que tiene novia baila y el que no la ve bailar Y yo como no la tengo me conformo con mirar El que tiene novia baila y el que no la ve bailar Y yo como no la tengo me conformo con mirar Si recorremos la palma por todas sus cuatro esquinas Enseguida nos salimos para cantar la berlina Si recorremos la palma por todas sus cuatro esquinas Enseguida nos salimos para cantar la berlina El baile de la berlina hay que saberlo bailar Como en la falda con gracias y da vueltas al compás El baile de la berlina hay que saberlo bailar Como en la falda con gracias y da vueltas al compás Y para finalizar les pido de corazón Vaya buscando pareja para la próxima ocasión ¡Acaba! Muchísimas gracias a los miembros de la agrupación Herencia Este cuerpo de baile que nos ha hecho disfrutar Como todos los que hoy participan Y a los miembros de los parranderos de Global ¡Gracias! 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 Gracias.